Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta serie de videoentrevistas sobre retos en materia de políticas públicas y conocimiento libre que se plantean para el año 2021. Esta es una iniciativa de Wikimedia España en la que nos van a ir acompañando diferentes referentes en materia de derechos digitales y de derechos humanos en el ámbito digital. Hoy contamos con Diego Naranjo, director de políticas públicas en EDRI, con quien vamos a hablar sobre las tendencias más macro que se están dando en las propuestas de regulación de internet para los próximos meses. Hola Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir tu conocimiento con nuestra comunidad y con todas las personas que quieran sumarse a estas conversaciones sobre políticas públicas. Bienvenido. Gracias a vosotros. Cuéntanos si quieres para empezar Diego y para enmarcar un poco este primer conversatorio, ¿qué es EDRI y qué hacéis desde esta organización a la que tú representas? Bueno, pues el acrónimo de EDRI quiere decir European Digital Rights, quiere decir derechos digitales desde Europa y somos una red de 44 ONG de toda Europa que descienden los derechos humanos online tradicionalmente, que venía a ser de hecho la privacidad, contra la violencia masiva, en favor de políticas de propiedad que fueran más acorde con los tiempos modernos, pero ya estamos avanzando a algo incluso más complejo que eso. Estamos intentando, ya que cada vez la vida está más digitalizada, ya no es el momento que tú te conectas a internet, sino que estás ya conectado siempre, entonces todo está relacionado con la digitalización. Entonces, bueno, estamos trabajando en los derechos humanos desde la óptica de internet, pero no solo, estamos trabajando con sindicatos, con personas que son migrantes, que sean afectadas por la tecnología. Entonces, todo lo que sea que hay derechos humanos es algo que nosotros desde EDRI queremos seguir. Y yo he trabajado para la oficina en Bruselas concretamente y dirijo el equipo que hace todo el tema de la presión pública allí en las instituciones europeas. Bueno, súper interesante el trabajo que hacéis desde EDRI. Ahora nos contarás un poquito más. Pero antes de seguir sí que te quería preguntar también o pedirte que nos cuentes cómo defines tú los derechos digitales, porque habrá mucha gente que nos esté escuchando y que a lo mejor sea la primera vez que oye hablar de derechos digitales. ¿Qué es esto? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, como decía antes, no trabajamos simplemente en lo que sería derechos digitales como algo de la tercera generación de derechos humanos, sino simplemente la defensa de los derechos humanos, tal como se aplica ya de manera offline, que se aplique en la otra vida digital en el más amplio sentido. Esto quiere decir que trabajamos en la protección de datos personales, contra la vigilancia masiva, a favor de políticas de derechos de autor que promueven el acceso al contenido de la forma más amplia posible. Trabajamos para defender a la persona migrante cuando se le usa ciertas tecnologías basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, para expulsarlo de forma irregular del territorio europeo. Básicamente somos una creación que trabaja en los aspectos de la interseccionalidad entre la tecnología y los derechos humanos. Con este marco yo creo que podemos entrar un poco en materia legal, que es además donde tú estás trabajando específicamente. No sé si a lo mejor para continuar por ahí nos puedes contar cuáles son los tres temas que tú consideras más importantes sobre los que se está legislando o debatiendo ahora mismo en la Unión Europea en materia de regulación de Internet. Pues diría que si hubiera que simplificarlo en tres temas, el primero, que es un tema muy amplio, que es todo lo que es capitalismo de la vigilancia, lo que se llama Surveillance Capitalism, que es un concepto que ha desarrollado Shoshana Zubov, pero que en general para que no haya seguido estos temas de cerca, es todo lo que define el poder de las grandes plataformas, lo que se llaman los GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, que son las grandes corporaciones que dominan nuestras vidas digitales hoy día y el poder que tienen sobre nosotros, no solo desde el punto de vista de protección de datos y privacidad, que para nosotros digamos es el primer paso que vemos más claramente, sino todo cómo afecta la política de empleo, cómo afecta el reconocimiento facial a los sindicatos cuando se van a ir a una calle, van a hacer una huelga, por ejemplo, cómo se puede usar esa tecnología contra ellos, la vigilancia o cómo los algoritmos deciden los horarios de trabajo en Deliveroo, en Globo, en compañías de ese tipo. Todo eso va a ser un gran objeto de debate ahora en 2021. Relacionado con la capital de lengua de vigilancia, la gran norma que vamos a estar debatiendo en 2021 es la Digital Services Act, que se presenta el 15 de diciembre de 2020 y va a ser de alguna manera la gran apuesta de la Comisión, o esperamos que sea la gran apuesta de la Comisión, para regular o de alguna forma actualizar cómo funciona la plataforma. Esto quiere decir que van a haber nuevas reglas para cómo las plataformas van a tener que actuar frente a ciertos contenidos ilegales. Esto quiere decir que tanto YouTube, pero en teoría quizás la plataforma, como Wikipedia, por ejemplo, también puede ser afectada. Como todo lo que se llama la moderación del contenido online, va a ser parte de eso. ¿Qué tipo de poder tiene la plataforma para aislarnos en su plataforma y no dejarnos salir? La falta de interoperabilidad, la falta de si yo me quiero ir de Facebook e irme a otra red más abierta que sea basada en software libre, pero no puedo hacerlo porque pierdo todos mis amigos de Facebook. Ese tipo de cosas van a ser el objeto de la discusión. La Digital Services Act sale a la vez que la otra medida que va en relación con ella, pero va en paralelo, que es la Digital Markets Act, que va a definir de alguna forma el poder, perdón, cómo las leyes de la competencia a nivel europeo van a actualizarse para poder ponerle freno a estas grandes compañías que, como decía, bueno, no dejan paso a las demás, están establecidas como grandes gigantes y que, bueno, como tienen tanto poder y se han implantado de esa manera tan masiva, pues no dejan a nadie más acceder a ese mercado y no dejan al usuario a tener un poder para decir cómo quieren trabajar en esta compañía, en este ambiente online y entre ambas medidas, entre la Digital Markets Act y la Digital Service Act, la idea es empezar un movimiento en el que podamos redefinir cómo va a ser Internet en los próximos 5 o 10 años. Ese es un gran tema, el capitalismo de vigilancia y empezar a ponerle freno. El segundo sería el reconocimiento facial y el uso de datos biométricos. Nosotros hemos hecho un estudio este año que lo hemos publicado en marzo en el que hemos visto que al menos 15 estados de Europa, Europa en el sentido del Consejo de Europa, están implementando, tanto en prueba o en sistemas ya avanzados, sistemas de reconocimiento facial o de identificación de datos biométricos para identificar a la ciudadanía, lo cual, por supuesto, presenta grandes problemas del resto de la protección de la vida privada, el control de la población, especialmente la libertad de manifestación y de reunión. Entonces, tenemos una campaña que se llama Reclaim Your Face, Reclama Tu Cara, que hemos lanzado en varios estados a nivel europeo y está abierta a que otras organizaciones se unen a esta campaña a nivel nacional, a nivel local, y de ese nivel local vamos a ir subiendo para un nivel europeo para pedir a la Comisión Europea en general que tome partido y que diga no a estas tecnologías que no son aceptables, si suponen una vigilancia masiva de los ciudadanos. Entendemos que hay ciertos usos de este tipo de tecnologías, por ejemplo, si usas el reconocimiento facial para desbloquear tu teléfono, o incluso cuando usas el pasaporte biométrico, hay solamente una identificación de forma local, los datos no se comparten, solamente si tu cara, digamos, queda un positivo con las fotos que tiene en tu pasaporte, se abre la puerta y puede pasar la frontera. Hay ciertos usos que no son tan problemáticos, pero lo que estamos hablando es el uso de reconocimiento facial en espacios abiertos, tanto públicos como privados, que puedan suponer vigilancia masiva. Ese es el segundo tema importante. Y el tercero sería la defensa del cifrado y de la privacidad en general. Estamos viendo desde hace ya unos meses que hay diferentes intentos de atacar lo que es el cifrado. El cifrado es lo que nos permite a todos hablar de forma confidencial cuando usamos, por ejemplo, WhatsApp o Signal o aplicaciones similares, y que nos permite hablar de forma confidencial de tal manera que ni siquiera WhatsApp o Facebook, que son los dueños de WhatsApp, pueden leer el contenido de nuestras comunicaciones. Y todo eso mediante algunas iniciativas legislativas, una resolución del Consejo de Europa, del Consejo de la Unión Europea, perdón, se está intentando socavar. Se dice que no, que nadie quiere romper el cifrado, que el cifrado es importante para la tiberseguridad, pero que la policía en ciertos casos o la agencia de inteligencia no tiene acceso a ciertos datos que serían importantes para ellos para ciertas investigaciones. En general, en todo este tipo de cosas, no suelen dar muchas aplicaciones de qué tipo de casos concretos, qué investigaciones o qué procesos penales no se han podido llevar a cabo, pero siempre intentan decir que, bueno, que el cifrado está muy bien, pero aquí hay que ponerle freno. Entonces, los tres temas son capitalismo de vigilancia, cómo ponerle freno a los GAFAM y a toda esta empresa dominante, el reconocimiento facial y la protección del cifrado. Bueno, pues son tres temazos, habrá que prestar atención. Yo sí que te quería preguntar un poco más sobre el capitalismo de vigilancia con estas dos, con la Digital Service Act y la Digital Market Act. A mí me da, bueno, nosotros desde Wikimedia hemos seguido muchísimo todo el debate sobre la nueva transposición de, vamos, sobre la nueva directiva de copyright, de derechos de autoría, y también TERREZ, que es la de regulación sobre contenido terrorista en línea y de alguna manera como que parece que toda la regulación, sea el nombre que sea o tenga el nombre que tenga o se quiera regular lo que se quiera regular, siempre aparece como esta idea de los filtros, de los estados y las plataformas acumulando más poder a la hora de decidir lo que la ciudadanía puede poner o publicar o hacer en la red. No sé si un poco estas dos nuevas propuestas, si habéis visto borradores, abren algunas oportunidades a que esto deje de ser así o siguen un poco esa línea de los últimos tres, cuatro años un poco en la línea de como de limitar un poco realmente lo que hacen las personas en la red. Bueno, de momento no hemos visto ninguna filtración, creo que la primera es que no se ha filtrado nada, al menos al público, yo sé que el Financial Times ha comentado ya en alguno de los documentos, pero yo y nadie que yo conozca ha visto nada, entonces no lo sabemos de manera exacta, pero lo que parece y todo apunta es a que al menos el marco general no se va a tocar, es decir, la prohibición de la monitorización de las comunicaciones se va a quedar como está y no se va a permitir ningún tipo de monitorización generalizada, que es lo que decíamos en las discusiones de la directiva de copyright, que todo lo que sea filtro de contenido, aunque sea para, en teoría, proteger los derechos de autor, supone una invasión de las comunicaciones porque tiene que estar todo necesariamente, porque como funcionan estos filtros, todo el tiempo filtrando todas las comunicaciones para ver si hay, en ese caso, algún contenido protegido por el derecho de autor, en caso de la regulación de contenidos terroristas, si hay algún contenido que pueda ser considerado como contenido ilegal de tipo terrorista y tal. Y entonces vemos que no, que de momento parece que la intención es guardar la prohibición general, que no se puedan utilizar filtros de contenido, pero sí es cierto que a la vez que en la nueva legislación eso no se va a tocar, las directivas de copyright y tanto el reglamento de contenido terrorista online siguen para adelante y entonces todavía es cuestión sobre todo dentro de poco ya básicamente solo en los estadounidenses porque la directiva de copyright como ya sabe se está implementando, si vosotros estáis luchando en las primeras líneas de frente y dentro de poco en las próximas semanas se va a aprobar seguramente el reglamento de contenido terrorista online y será el paso de lo que no se haya podido ganar en Bruselas de intentar ganarlo bien en los estados miembros bien en los tribunales. Vale, pues bueno, muchas gracias por la información que siempre tenéis algo más de información desde Edri, es un lujo poder conocer de primera mano lo que estáis trabajando y para hablar un poco de cómo ha sido el año 2020 que ha sido un año muy extraño muy novedoso para todo el mundo en este contexto actual de pandemia nos hemos preguntado muchas veces si esto era una oportunidad para ampliar los derechos digitales de la ciudadanía o si por el contrario la crisis sanitaria se ha convertido en una especie de coladero para medidas poco respetuosas con estos derechos digitales ¿cómo lo ves tú? ¿una, otra? tal vez un punto medio cuéntanos. Sí, pues creo que me quedo con el punto medio en este caso porque por un lado los discursos de privacidad y procesos de datos y también de acceso a contenido digamos flexibilizar el contenido perdón los derechos de autor se ha visto más claro que hay propuestas para que toda la investigación respecto al COVID se haga de forma abierta y es algo que queda evidente que tenemos que compartir más información no menos para que en vez de que haya lucha a nivel nacional alguien el primero en tener la vacuna o en implementarla sino que todos estos datos se compartan ese digamos el nivel de discurso al menos lo hemos ganado la privacidad también porque evidentemente estamos todos más online por lo tanto todas esas comunicaciones tienen que estar más protegidas pero por otro lado bueno digamos que nos ha marcado algunos goles tenemos el tema de las aplicaciones de trazado de contactos que depende de cuál ha sido la implementación puede ser más o menos protectora de los derechos el caso de la que han implementado la mayoría de Estados miembros es relativamente pro privacidad porque no recoge demasiados datos personales los datos se borran los teléfonos ni los proveedores ni siquiera los ministerios de salud recopilan los datos de quién ha dado positivo pero también somos conscientes de los fallos muy graves que ha habido por ejemplo en el caso de España que se descubrió que Amazon tenía acceso porque el uso de Amazon tenía acceso a saber quién había dado positivo y eso es bastante grave y bueno no se podría haber permitido si se hubiera liberado el código antes seguramente lo habríamos sabido entonces eso ha sido un pequeño gol porque intentamos decir desde el principio y creo que Edri y otros grupos de derechos digitales desde el primer momento desde marzo ya decíamos no está claro entonces si algún tipo de medidas tecnológicas es necesaria pero si esto es necesario y es de verdad que esto va a ayudar a la gente tenéis que hacer ABCD y tiene una serie de requisitos la Comisión Europea preparó unas guías para esta aplicación de trazado de contacto que era muy positiva y la implementación ha sido un poco irregular y lo que más me preocupa y no solamente esta aplicación puede instalar o no el problema es que se pueda empezar a normalizar toda esta vigilancia que digamos que sea este un momento como lo que fue el 11 de septiembre a nivel de seguridad pública el COVID sea un momento similar de bajar las barreras de evidencia perdón bajar los criterios lo que significa la privacidad de que empecemos a aceptar de que haya pasaportes de salud como se está planteando en la Comunidad de Madrid y en otras partes de Europa en la que tú tengas que decir no tengo esta enfermedad o no tengo tal otra enfermedad para poder acceder a un servicio público o a un acto cultural que empiecen a controlar todos nuestros movimientos por esta pandemia y ya una vez todas estas pequeñas interferencias en nuestra vida privada que a priori parecen no muy duras que va a ser algo temporal lo que nosotros prevemos y tememos pero estamos a tiempo de pararlo es que esto se convierte en algo que sea la nueva normalidad sea la vigilancia masiva por si viene el siguiente COVID por si viene el siguiente ataque terrorista por si vienen los siguientes abusadores de niños o lo que sea ya tendrán la tecnología digamos en el mercado y lo que habría que hacer es usarla para una cosa o para otra como un ejemplo del pasado tenemos las cámaras de vigilancia que se establecieron en los años 70 en los años 80 en teoría para reducir ciertos tipos de crímenes eso no sirvió para nada pero las cámaras siguen ahí con el 11 de septiembre lo mismo sabemos que muchas de las supuestas medidas de seguridad que pasamos para entrar en un aeropuerto o cuando utilizamos internet no sirven para nada los atentados terroristas siguen sucediendo de alguna manera pero ya eso es la nueva normalidad tenemos los escáneres en los aeropuertos no podemos subir líquidos y eso hace ya 20 años entonces bueno creo que está en un momento clave de todas estas medidas si son de verdad temporales que lo sean y que no se conviertan en la normalidad y otro problema además que puede surgir es que se haya cambiado la percepción de las grandes compañías del Big Tech de los GAFAN porque hasta marzo de 2020 sobre todo de la Unión Europea pero creo también de los Estados Miembros son empresas de fuera de Europa que no respetan la producción de datos la vida privada y hay que ponerles frenos y de pronto se convirtieron en la grande garante de la privacidad porque hicieron todos los códigos para o reutilizaron códigos que ya había públicos para hacer sus aplicaciones de trazado de contacto se vio que permitían el acceso a a hacer por ejemplo enseñanza online para compartir documentos de forma gratuita y se han convertido de manera no los salvadores del COVID pero de manera alguien al al que no queremos tocar demasiado entonces tenemos que ese cambio de percepción de ahora los Big Tech no son tan malos porque nos ayudan durante una pandemia que se pueda establecer como la nueva percepción de estas comunidades y que por lo tanto no se les ataque como se debería bueno pues es que son siempre temas súper interesantes y súper complejos y complicados siguiendo un poco con el tema de la pandemia y cómo han cambiado las cosas ya hemos hablado antes que tal vez el tema de los derechos de autoría pues es donde casi más nos encontramos entre Edri y Wikimedia y has comentado alguna cosa así de pasada pero sí que me gustaría que nos cuentes cómo ves lo que está pasando a nivel global en el contexto de la crisis sanitaria con respecto pues eso al acceso abierto a las investigaciones científicas que puede ser una cosa por otro lado la liberación o la no liberación de patentes que de hecho Europa bueno en los últimos debates ha estado un poco como en contra de la liberación de patentes de vacunas que nos cuentes un poco qué está pasando en ese sentido a nivel global y por qué es importante defender ese derecho de acceso al conocimiento a la información sanitaria y a la investigación científica sí bueno yo creo que si le preguntásemos a cualquier persona en la calle y le dijéramos oye tenemos una pandemia global ¿qué prefieres? ¿que solamente que los de España Italia Singapur Kenia y Estados Unidos investiguen de forma separada o que compartan todos los datos para que podamos arreglar todo esto más rápido y cualquier persona normal a no ser que sea un abogado que defienda alguna empresa de patentes te va a decir o no que compartan que cuanto más rápido mejor y que utilicemos los recursos públicos de una manera más eficiente entonces yo creo que siendo optimista el lado de la población lo tenemos de nuestra parte en el lado negativo tenemos que como dices bien no hay ningún movimiento ni a nivel europeo ni a nivel nacional por lo que yo he visto de cambiar de paradigma estamos no no las patentes cambian la vacuna el que pueda pagar la va a pagar el que tenga suerte se la va a pagar el estado si vive en un estado de derecho social y democrático si vive en el sur global con menos garantía democrática y más pobre quizás no la va a pagar o la pagará cuando nosotros nos vacunemos primero ya que somos los ricos pues todo eso no parece que cambie pero creo que hay una oportunidad de decir la ciudadanía si colectivos como vosotros como Edric como muchos colectivos a nivel global que trabajan sobre estos temas empujan creo que tendríamos a la población de nuestra parte y es momento de abrir todas las brechas posibles para cambiar los paradigmas de la propiedad intelectual para que sea un recurso que sirva al bien común que está bien proteger a los que investigan está muy bien proteger a los autores pero que el fin de la propiedad intelectual no debe ser que se proteja a una multinacional en sí sino que se proteja la creación de conocimientos que se remunere de forma correcta pero que evidentemente si todo ese conocimiento o gran parte se establece con financiación pública que suele ser el caso sobre todo para el tema de los medicamentos pues que eso también se haga que el resultado sea público también como pasa con el software es decir el código se paga con dinero público el resultado el software tiene que ser público lo mismo para las patentes entonces sí como resumen creo que no está cambiando nada a nivel político pero tenemos todas las papletas para si queremos y podemos movilizar a ciudadanía para cambiar el sistema de una vez por todas pues sí yo estoy súper de acuerdo creo que este año vamos el año 2020 ha sido como el año en que hemos mandado más cartas más peticiones hemos contactado con más gente con la Comisión Europea con el Congreso de Diputados en España con la OMPI con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y creo que sí que lo que dices el siguiente paso ya es hacer alguna acción de manera un poco más ciudadana porque creo que al final bueno pues estas conversaciones que tenemos con las instituciones las llevamos teniendo mucho tiempo a veces con mejor o con menos resultados pero sí que creo que ahora es como que estamos en una oportunidad en que la gente precisamente ve la importancia del bien común del conocimiento compartido y bueno a ver cómo a ver cómo encauzamos todo eso para hacer un poco también con respecto a este tema del conocimiento libre bueno ya sabes que en Wikimedia lo que hacemos realmente es defender el acceso universal a la información también la privacidad de quienes habitan la red que las personas que editan Wikipedia puedan editar de manera anónima puedan leer de manera anónima sin ser rastreadas y la libertad de expresión entonces teniendo esto en cuenta te repito la pregunta del principio sobre los temas más candentes en materia de políticas públicas si nos puedes contar un poco a qué debemos de poner el radar que cuáles de estas debates legislaciones que está habiendo a nivel europeo son las que más pueden afectar a los proyectos Wikimedia como las personas editan Wikipedia o incluyen información en Wikipedia o a las metodologías de nuestras plataformas si bueno en concreto si habría que centrarse en un tema y yo tuviera en vuestra piel yo diría que la Digital Services Act la Digital Markets Act y una tercera tríada de palabras que es la Data Governance Act que no la he nombrado hasta ahora son las tres meten un blog post sobre esta sopa de letras que podéis compartir luego todas estas iniciativas creo que serían el foco central si yo trabajara para Wikimedia y creo que es el foco de algunos de los chapters de los capítulos de Wikimedia en otras partes de Europa y si fuera uno concreto quizá la Digital Services Act por lo que toca en cuanto a la moderación de contenido la interoperabilidad la capacidad que si se hace bien la norma permitiría a Wikimedia en todos sus proyectos incluido Wikipedia de poder acceder a un usuario de mantener el acceso al conocimiento mantener la privacidad y que no se convierta la Wikipedia tampoco en la policía del contenido del contenido que sea que se considere ilegal o que se considere dañino que sería pernicioso para Wikimedia o Wikimedia pero sería pernicioso para la sociedad en general lo que es el acceso al contenido libre así que todo lo que sea relacionado con el capitalismo de vigilancia las DSI el DMA son cosas esenciales pero bueno también claro ya tenéis bastante trabajo en casa sobre todo en España concretamente con la implementación de la directiva de copyright eso continúa a ver que dice el tribunal de Luxemburgo sobre la directiva de copyright y la implementación de la futura o a punto de apostarse el reglamento sobre los contenidos terroristas online que también sería o podría ser un futuro y muy peligroso filtro de contenido así que creo que con eso ya los Wikimedias de España y del resto de Europa tienen bastante tarea pues sí aquí vamos somos un equipo muy pequeñito en España y es verdad que la implementación de la directiva de copyright es casi lo que más estamos ahora mismo porque además bueno ya sabes que además en España está todo como súper parado es uno de los países que ha avanzado como más de poquito a poco todavía no tenemos ni siquiera borrador menos mal que por una parte mejor que una banda rápida exacto por una parte estamos viendo a ver si bueno como la comisión desde Europa van a salir las recomendaciones de implementación de artículo 17 y demás pues a ver si a partir de ahí el hecho de que vayamos con un poco de retraso puede ser beneficioso tendremos una de estas conversaciones específicamente para hablar sobre la directiva durante un ratito largo y todo lo que vas a poner vale perfecto yo te mando el link a ver cómo llega al marco jurídico español todo esto y ya casi casi para ir cerrando te quería preguntar sobre una cosa que he visto en la última newsletter de Edri que estáis haciendo que me ha parecido súper interesante porque en los últimos años también desde Wikimedia venimos hablando mucho de la descolonización de internet de cómo eso es crucial para que la suma del contenido sea accesible a todo el mundo para que todas las voces estén representadas y creo que estáis haciendo un trabajo en Edri en este sentido para la descolonización de los derechos digitales en general no sé si lo he dicho bien o ese es el enfoque que tenéis cuéntanos un poco sobre este proyecto que me parece súper interesante y súper vinculado con estas ideas que hablábamos del bien común sí bueno pues es una actividad que tenemos más a medio largo plazo por ahora lo que estamos haciendo es intentar bueno el objetivo principal es descolonizar todo el trabajo sobre derechos digitales de manera que no refleje solamente la visión y el tipo de trabajo que llevan ciertos tipos de organizaciones que tiene un perfil de clase social de nacionalidad incluso muy concreto y que pasemos a representar de verdad la diversidad de las poblaciones de las de las visiones de los géneros de las clases sociales que existen en nuestro caso en Europa entonces estamos haciendo un trabajo primero exploratorio para ver que esas una serie de derechos digitales que empiezan a ver esto como una necesidad de intentar abrirse a otros colectivos de no representar solamente a los a los activistas de derechos digitales clásicos digamos el hombre blanco con cierto conocimiento de tecnología sino que en vez de avanzar y salir de nuestra propia borbuja y esa es la idea la idea es esa y también intentar integrar en un futuro la lucha de los pueblos de sur de las poblaciones más pobres e intentar que podamos hacer un liderazgo global desde ese punto de vista sin que sea digamos los países europeos o Estados Unidos el que siempre de la dirección de los derechos digitales o de la libertad en general sino que sea una visión más diversa más global más interseccional de lo que debe ser la defensa de los derechos humanos en internet pues mucho éxito con este programa y también mantennos con la información porque nos interesa muchísimo y ahora sí que sí para terminar te quería pedir así como un augurio para 2021 este año que comienza en materia de derechos humanos en el ámbito digital como si pudieras elegir una cosa que sea súper importante cuál sería bueno hay muchas más ola de todas y todas me parecen importantes yo creo que me voy a quedar con algo más general más que un tema concreto porque cada uno le puede interesar un tema más que otro y hay muchos en los que trabajar me quedo más con lo que me hablaba de la oportunidad creo que 2021 va a ser un año de avanzar derechos ya no tenemos a Trump en Estados Unidos tenemos una comisión europea y un parámetro que al menos relativamente podrían ser abiertos a nuestras a nuestras visiones hemos escuchado al parlamento decir que se tiene que acabar con el con el con el con el tipo de anuncios que usan perfilados invasivos cosas que no se habría escuchado hace dos o tres años y entonces me quedo con eso con la oportunidad que tenemos ahora mismo de avanzar de ganar derechos hasta ahora por un lado contra por otro lado porque teníamos la nueva comisión del parlamento arrancando que empezaron en 2019 estamos intentando defender y creo que ya es el momento de atacar atacar en algún sentido en el sentido de conquistar más más derechos de defender lo que tenemos y conquistar y avanzar y yo creo que bueno si tiene que hacer algo es llamar a todo el mundo a hacer algo a nivel local si por ejemplo con vosotros con VickVidia España o con otro que le interese porque al final lo que hagamos gente que incluso como tú Virginia como yo ayuda mucho a toda esta lucha que vale pero al final si no tenemos a la gente detrás es muy complicado y quizás este momento de estar más en casa puede ayudarnos a conectarnos más a debatir más a llamar a nuestro parlamentario en español y también al Parlamento Europeo en Bruselas y estar más activos y a conquistar derechos creo que estamos en una oportunidad casi única en los últimos 10 años de avanzar de defender y avanzar más que de defender entonces creo que hay que coger esta oportunidad y ganar mucho Pues muchas gracias Diego ha sido un placer contar contigo estos minutos un poco estas conversaciones también tienen ese afán de compartir ese conocimiento y generar debates con personas de la comunidad wikimedista y con cualquiera en general que se quiera acercar a estos temas sobre los que igual no es tan fácil encontrar información o de los cuales igual no debatimos tanto en el día a día así que muchísimas gracias por participar ya bueno ya sabéis que Edri es un referente absoluto para wikimedia así que esperamos seguir haciendo cosas en conjunto y defendiendo de manera un poco colectiva los derechos humanos en internet y el acceso al conocimiento gracias gracias a vosotros gracias a vosotros